Tiene su cosita, su emoción, claro, la adrenalina, para pasarla bien, para pasarla mejor. Bueno, todos esperamos que en algún momento ya tu familia pueda aceptarlo, ¿no? Muy bien, ahora nos encontramos con mi archienemiga, Alesia. ¡Ay, Alesia, cómo estás! En esta oportunidad voy a dejar mis sentimientos de lado y voy a entrevistarte, porque todos queremos saber qué está sucediendo en la historia de Alesia con Jimmy, porque ahora vimos a una Kimberly súper loca, gritándole a todo el mundo que ya los había visto, que había descubierto que tenía un amor, pero nadie le creyó que es suerte la tuya. La verdad que sí, tengo muchísima suerte de que nadie le creyó a mi archienemiga, Kimberly, que estaba con Jimmy, así que todo bien, el secreto sigue. ¿Tú crees que ella se va a quedar tranquila? Yo lo dudo, la verdad. La verdad que mi Kimberly... ¿Y va y te viene? ¡Ay, me viene! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si, por ejemplo, ahora Kimberly va y ve que todo el mundo no le cree, pero busca a Remo, ¿no? Tú sabes que no se ha quedado como tan tranquilo con un poco más y le tenías que mandar carta a Notarial para terminar. Es verdad, es verdad. Ese Remo se pone intensito. Entonces ahí sí ya tendremos un problema más grande, creo, con Remo. ¡Atención, atención, vecinos y residentes de las nuevas llamas! ¡Tengo las noticias que darles! ¡Viva a Alesia Montalón y a Jimmy González, a Pinto del Parto! ¡Alecia y Jimmy! ¡Alecia y Jimmy! Si esos dos chamitos se odian. Eso de tener un amor escondidas, así, sin que nadie sepa, es un poco difícil. Pero tiene su cosita, su emoción. Claro, la adrenalina. Para pasarla bien, para pasarla mejor. Bueno, todos esperamos que en algún momento ya tu familia pueda aceptarlo, ¿no? Bueno, ojalá. Es más fácil que te acepten a ti que a él. A mí que a él y a mi familia. Por Diego, yo creo. Y doña Francesca, que también un poco va a tener recuerdos así medio complicados. Sí, ahí se le vienen los recuerdos y la cosa se pone complicada. Ah, mira, ya llegaron. ¿Podría esperarme afuera, por favor? Discúlpeme, señorita, pero tengo que sesionarme de que usted se encuentre segura en este lugar. ¡Hello, best! ¡Qué raya, mía! ¿Cómo están, Cata? Jenny, tú siempre tan cariñosa. Bueno, señor Pacho, ¿cómo ve? Yo estoy aquí segura con mis amigas. ¿Me puede esperar afuera, por favor? Disculpe, señorita, pero... ...su rostro me es conocido. ¡Ay, ya sé dónde la puedes haber visto! Seguro en un comercial. Ella es modelo publicitario. Sí, he trabajado con muchas marcas. Es por eso que se me hace conocido su bello rostro. ¿Cómo te sientes de continuar con las grabaciones, de continuar con el éxito, que la gente siga súper pegada a la historia? Bien, feliz, en verdad. Todo ha sido una aventura desde el comienzo y recibir todo el cariño de las personas que siempre nos ven, que nos escriben, se conectan demasiado con la historia, nos motivan un montón y estoy súper agradecida por eso. Ahora, Cari, me te cuento que yo he venido a pasar mi casting para ser parte del elenco de Al Fondo y Sitio y tú que eres una actriz experta, me gustaría que me des algunos consejos. Sobre todo, por ejemplo, si me toca, no sé, darme una escena de un besito. ¿Una escena de beso? No, no es difícil, tienes que relajarte, darte cuenta que no es gran cosa como... Dejo llevar. ...te dejas llevar un poquito por la escena. Si me dejo llevar mucho, ese es el problema. No se pierdan Al Fondo y Sitio, de lunes a viernes a las 8.40 en América. Están buenísimos los capítulos, así que los hemos hecho con mucho amor para ustedes. Bueno, por fin se dio este encuentro con Jimmy. Con Jimmy, es más, me pongo un poco nerviosa. Jimmy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué lindo conocerte así en persona, porque te he mandado como tantas indirectas por televisión, pero nunca me has visto, creo. No, primera vez que te veo y qué bueno verte. Ay, gracias. Oye, tienes una voz bien varonil, ¿no? Sí. Como que te han querido tirar dedo, pero no pasó, ¿no? No les creyeron a la Kimberly. Sí, sí, Kimberly al final se pasó de loca y creo que la gente, no sé, ha tomado sus propias conclusiones, ¿no? ¿Es complicado eso de estar a escondidas? Sí, es bien complicado. Es bien complicado porque tenemos que vernos en sitios bien incómodos. Ya verán. Gracias por llamarme. Ah, ¿qué? Que gracias por llamarme. Solamente nos vemos en sitios bien feos. Sí, pero es que lo importante no es dónde nos vemos, sino que estemos juntos y estamos tranquilos los dos. Bueno, ahora vamos a conversar con Jorge. Jorge, ¿qué tal? Qué placer poder conversar contigo después de haberte molestado en tantas oportunidades. Mi disculpo. No tienes que disculparte. Adelante, me dan algo, pues. ¿Qué va a pasar entre Alesia, tú? ¿En algún momento crees que podría darse la posibilidad de que ya el amigo Diego Montalbán te deje en paz? No, yo creo que no. Eso, no, para eso falta bastante, ¿no? Lo único que te puedo decir es que sí, van a haber obstáculos. Hay varios. Entonces, ¿qué quieres que haga? No entiendo. La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra. ¿Qué tan difícil es tener esta escena de los besos porque te cuento que estoy pasando mi casting en Al Fondo y Sitio? No, no son muy complicados. ¿No? No, nos relajamos y la pasamos bien. Pero no es como que extraño, ¿sí? ¿No se siente diferente? No, el primer beso tal vez porque era algo muy esperado, ¿no? Y había un montón de gente viéndonos, pero... Puede ser como incómodo. Pero sí, eso probablemente es lo más incómodo. Pero después de eso, ¿no? El equipo se va reduciendo y vamos entrando como que más en los personajes, en confianza y listo. Bueno, ya si me sumo al elenco, a ver, pues, si algún día nos toca alguna escena, sí y me enseñas, ¿no? Yo te enseño. Claro. Gracias, te pasaste. Ay, qué divertido, de verdad. Qué bien la pasé cuando también fui aquel día a visitar a todos los chicos ahí en Al Fondo y Sitio. Súper buena onda, Jorge. Hay un montón de notas que todavía tenemos pendientes para mostrarles. Y no, más bien, de verdad, qué buena onda porque siempre como que yo lo había estado fastidiando y yo no sabía si se lo tomaba como tan bien. Y súper chévere, súper divertido, súper buena onda. Y ya quedó pendiente que me va a ayudar así en mis clases de actuación, ¿no? Ahora sí, vamos a irnos a un pequeño corte comercial. ¡Suscríbete al canal!